Música Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañen todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación y la cultura que este acuerdo requiere. El pueblo venezolano abrirá el camino de la esperanza hacia un siglo XXI verdaderamente digno, hacia un país verdaderamente que no va a ser la cuna de Simón Bolívar, el general de América. Música Nosotros el 4 de febrero insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Yo creo que en lo adelante debemos presionar y eso solamente entre cielo y tierra hay una sola fuerza que puede lograr lo que es el pueblo venezolano. ¿Por qué viniste a recibir al comandante Hugo Chávez? Música Porque ese es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es. Contento estamos todos por su salida del comandante Hugo Chávez Villas. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce el pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. ¡Cávez, amigos, que van a estar contigo! ¡Cávez, cávez, 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 cávez! La solución no viene del cielo, el pueblo tiene que hacerla. Viviremos y venceremos independencia y patria socialista. ¡Hasta la victoria! ¡Cávez, cállate, 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 cállate! ¡Gracias!